El libro de Orantia Tercera parte, la historia de Orantia Documento 109. La relación de los ajustadores con las criaturas del universo Los ajustadores del pensamiento son los hijos de la carrera universal y en efecto los ajustadores vírgenes deben ganar experiencia mientras que las criaturas mortales crecen y se desarrollan Así como la personalidad del niño humano se expande para prepararse para las luchas de la existencia evolucionaria del mismo modo el ajustador se hace grande en los ensayos para la próxima etapa de la vida ascendente Así como el niño adquiere versatilidad de adaptación para sus actividades adultas mediante la vida social y de juego de la primera infancia Del mismo modo el ajustador reciente logra pericia para la próxima etapa de vida cósmica por virtud del planeamiento y ensayo mortal preliminar de estas actividades que tienen que ver con la carrera morontial La existencia humana constituye un periodo de práctica que el ajustador utiliza efectivamente en la preparación para las responsabilidades aumentadas y las mayores oportunidades en una vida futura Pero los esfuerzos del ajustador mientras vive dentro de ti no se ocupan tanto de los asuntos de la vida temporal y de la existencia planetaria Hoy día los ajustadores del pensamiento están ensayando, por decirlo así, las realidades de la carrera universal en la mente evolutiva de los seres humanos 1. El desarrollo de los ajustadores Debe existir un plan completo y elaborado para el adiestramiento y desarrollo de los ajustadores vírgenes Antes de que estos sean enviados desde Divinitón, pero realmente no sabemos mucho sobre este asunto Indudablemente también existe un amplio sistema para la recapacitación de los ajustadores con experiencia de residente Antes de que estos se embarquen en nuevas misiones de asociación mortal Pero nuevamente, en realidad, no lo sabemos Me han dicho los ajustadores personalizados Que cada vez que un mortal con un monitor residente no logra sobrevivir Cuando el ajustador vuelve a Divinitón Se anota en un curso prorrogado de adiestramiento Esta capacitación adicional se hace posible por el hecho de la experiencia de haber residido en un ser humano Y se imparte siempre antes de que el ajustador sea enviado nuevamente a los mundos temporales evolucionarios La experiencia de vida real no tiene sustituto cósmico La perfección de la divinidad de un ajustador del pensamiento recién formado No dota de manera alguna a este monitor misterioso de pericia administrativa experta La experiencia es inseparable de la existencia viva Es la única cosa que ninguna magnitud de dote divina puede absolverte De la necesidad de obtener mediante la vida real Por lo tanto, lo mismo que todos los seres que viven y funcionan dentro de la esfera presente del Supremo Los ajustadores del pensamiento deben adquirir experiencia Deben evolucionar del grupo más bajo e inexperto A los grupos más elevados y más expertos Los ajustadores pasan a través de una clara carrera de desarrollo en la mente mortal Adquieren una realidad de logro que es eternamente suya Progresivamente adquieren pericia y habilidad de ajustador Como resultado de cada uno y de todos los contactos con las razas materiales Tanto si sus específicos sujetos mortales sobreviven como si no sobreviven También son socios iguales de la mente humana Al fomentar la evolución del alma inmortal de capacidad de supervivencia El ajustador alcanza la primera etapa de la evolución con la fusión Con el alma sobreviviente de un ser mortal Así, mientras vosotros estáis por naturaleza evolucionando Hacia adentro y hacia arriba de hombre a Dios Los ajustadores están por naturaleza evolucionando Hacia afuera y hacia abajo de Dios a hombre Así, el producto final de esta unión de divinidad y humanidad Será eternamente el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios 2. Los ajustadores autoactuantes Se os ha informado sobre la clasificación de los ajustadores relativa a la experiencia Virgen, avanzado y supremo También debéis reconocer cierta clasificación funcional Los ajustadores autoactuantes Un ajustador autoactuante es el que 1. Ha tenido cierta experiencia de requisito en la vida evolutiva de una criatura volitiva Sea como residente provisional en un tipo de mundo en el que los ajustadores tan solo son prestados a los objetos mortales O en un planeta de fusión en donde fracasó la supervivencia del ser humano Este monitor es un monitor avanzado o un ajustador supremo 2. Ha adquirido el equilibrio del poder espiritual en un humano que ha llegado al tercer círculo psíquico Y se le ha asignado a este humano un guardián seráfico personal 3. Tiene un sujeto que ha hecho la decisión suprema Ha entrado en un compromiso solemne y sincero con el ajustador El ajustador anticipa el tiempo de la fusión misma y considera la unión como un hecho 4. Tiene un sujeto que ha entrado en uno de los cuerpos de reserva del destino En un mundo evolucionario de ascensión mortal 5. En algún momento durante el sueño humano se ha separado temporalmente de la mente de encarcelamiento mortal Para realizar alguna obra de enlace, contacto, reinscripción u otro servicio extrahumano Asociado con la administración espiritual del mundo asignado 6. Ha servido en un periodo de crisis en la experiencia de un ser humano Que fuera el complemento material de una personalidad espiritual Encargada de la realización de algún logro cósmico esencial para la economía espiritual del planeta 6. Los ajustadores autoactuantes parecen poseer un grado considerable de voluntad En todos los asuntos que no pertenecen a las personalidades humanas En las cuales residen inmediatamente tal como se indica por las numerosas obras Tanto dentro como fuera de los sujetos mortales de vinculación Estos ajustadores participan en numerosas actividades del reino Pero más frecuentemente funcionan como residentes no detectados de los tabernáculos terrestres De su propia elección Indudablemente estos tipos más elevados y más expertos de ajustadores Pueden comunicarse con los de otros reinos Pero aunque los ajustadores autoactuantes así se intercomunican Tan solo lo hacen en el nivel de su tarea mutua Y para el propósito de preservar los datos custodiales esenciales Para el ministerio ajustador de los reinos de su estadía Aunque en ocasiones se ha sabido que funcionan en asuntos interplanetarios Durante momentos de crisis Los ajustadores supremos y autoactuantes pueden abandonar el cuerpo humano a voluntad Los residentes no son una parte orgánica o biológica de la vida mortal Son superimposiciones divinas En los planes originales de vida Los ajustadores estaban previstos Pero no son indispensables a la existencia material Sin embargo Es necesario declarar que muy raramente abandonan Aunque fuese temporalmente sus tabernáculos mortales Una vez que establecen en él su residencia Los ajustadores superactuantes Son los que han alcanzado la conquista de las tareas que se les encomendaron Y tan solo aguardan la disolución del vehículo de vía material O el traslado del alma inmortal 3. La relación de los ajustadores con los tipos mortales El carácter de la tarea encomendada a los monitores misteriosos Varía según la naturaleza de sus asignaciones Según que sean ajustadores de enlace o de fusión Algunos ajustadores son meramente prestados para la vida temporal de sus sujetos Otros se donan como candidatos a la obtención de la personalidad Con permiso para una fusión eterna Si sus sujetos sobreviven También existe una ligera variación en su tarea Entre los distintos tipos planetarios Así como también en los diferentes sistemas y universos Pero en general Su labor es notablemente uniforme Más que los deberes de cualquier otra orden creada de seres celestiales En ciertos mundos primitivos Del grupo serie 1 El ajustador reside en la mente de la criatura En forma de una capacitación experiencial Principalmente por autocultura y desarrollo progresivo Los ajustadores vírgenes usualmente se envían a tales mundos Durante las épocas tempranas Cuando el hombre primitivo está llegando al valle de la decisión Pero cuando comparativamente pocos Elegirán ascender a las alturas morales Más allá de las colinas del autodominio Y de la adquisición del carácter Para alcanzar los niveles más elevados De la espiritualidad naciente Muchos, sin embargo Que no consiguen fusionarse con el ajustador Sobreviven como ascendentes Fusionados con el espíritu Los ajustadores reciben una capacitación valiosa Y adquieren una experiencia extraordinaria En la asociación transitoria con las mentes primitivas Y sus siguientes mentes son capaces De utilizar esta experiencia Para beneficio de los seres superiores de otros mundos Jamás se pierde nada De lo que tenga valor de supervivencia En todo el enorme universo En otro tipo de mundo En el grupo serie 2 Los ajustadores son meramente prestados A los seres mortales Aquí los monitores jamás pueden alcanzar La fusión de la personalidad Mediante tal residencia en ella Pero sí proporcionan gran ayuda A sus sujetos humanos Durante la vida mortal Mucho más de la que pueden dar A los mortales durante Se prestan los ajustadores A las criaturas mortales Por una sola vida Como modelos Para sus logros espirituales más elevados Asistentes provisionales En la fascinante tarea De perfeccionar Un carácter de supervivencia Los ajustadores no retornan Después de la muerte natural Estos mortales sobrevivientes Alcanzan vida eterna Mediante la fusión con el espíritu En mundos tales como Orantia Grupo de la serie 3 Existe un verdadero compromiso Con los dones divinos Un acuerdo de vida y muerte Si sobrevives Habrá una unión eterna Una fusión sempiterna La combinación del hombre Y el ajustador en un ser En los mortales de tres cerebros De esta serie de mundos Los ajustadores pueden ganar Mucho más contacto real Con sus sujetos durante la vida temporal Que en los tipos de uno O dos cerebros Pero en la carrera Después de la muerte El tipo de tres cerebros Procede tal como lo hacen El tipo de un cerebro Y los pueblos de dos cerebros Las razas de Orantia En los mundos con humanos De dos cerebros Posteriormente a la estadía De un hijo autootorgador paradisiaco Raramente se asignan Ajustadores vírgenes A personas que tengan La capacidad incuestionable De supervivencia Es nuestra creencia Que en tales mundos Prácticamente todos los ajustadores Que residen en hombres Y mujeres inteligentes Con capacidad de supervivencia Pertenecen al tipo avanzado O al supremo En muchas de las razas Evolucionarias primitivas de Orantia Existían tres grupos de seres Estaban los que eran tan animales Como para que les faltara Casi totalmente La capacidad de recibir A un ajustador Existían los que exhibían Capacidad indudable De recibir a los ajustadores Y prontamente los recibían Cuando llegaban A la edad de responsabilidad moral Existía una tercera clase Que ocupaba Una posición limítrofe Estos tenían la capacidad De recibir a un ajustador Pero los monitores Podían recibir la mente Tan solo por petición Personal del individuo Pero con aquellos seres Que están virtualmente Descalificados Para la supervivencia Por la nefasta herencia De antepasados inferiores E ineptos Muchos ajustadores Vírgenes Han servido Una experiencia preliminar Valiosa De contacto Con la mente evolucionaria Y de este modo Se han vuelto Mejor calificados Para una asignación Subsiguiente A un tipo más elevado De mente En algún otro mundo 4. Los ajustadores Y la personalidad humana Las formas más elevadas De intercomunicación inteligente Entre los seres humanos Reciben gran asistencia De los ajustadores residentes Los animales Sí tienen sentimientos De prójimo Pero no se comunican Conceptos entre sí Pueden expresar emociones Pero no ideas Ni ideales Tampoco experimentan Los hombres De origen animal Un tipo elevado De relación intelectual O comunión espiritual Con su prójimo Hasta que se haya Efectuado La dotación De los ajustadores Del pensamiento Aunque Cuando dichas Criaturas evolucionarias Desarrollan el habla Están en camino De recibir A los ajustadores Los animales Se comunican Entre sí De una manera Urda Pero no hay Prácticamente Personalidad En tales Contactos primitivos Los ajustadores No son personalidad Son seres Prepersonales Pero vienen De la fuente De la personalidad Y su presencia Aumenta las manifestaciones Cualitativas De la personalidad Humana Esto es especialmente Verdad Si el ajustador Ha tenido Experiencia previa El tipo De ajustador Tiene mucho que ver Con el potencial Para la expresión De la personalidad Humana A lo largo De las edades Muchos De los grandes Líderes Intelectuales Y espirituales De Orantia Han ejercido Su influencia Principalmente Por la superioridad Y experiencia Previa De sus Ajustadores Residentes Los ajustadores Residentes Han cooperado En no pequeña Medida Con otras Influencias Espirituales En la transformación Y humanización De los descendientes De los hombres Primitivos De las edades Antiguas Si los ajustadores Que reciben En la mente De los habitantes De Orantia Fueran retirados El mundo Retornaría lentamente A muchas De las escenas Y prácticas De los hombres Primitivos Los monitores Divinos Son uno De los verdaderos Potenciales De la civilización En avance Yo he observado A un ajustador Del pensamiento Que reside En una mente En Orantia Quien Según los archivos De Ubersa Ha recibido Previamente En 15 mentes En Orontón No sabemos Si este monitor Ha tenido Experiencias similares En otros Superuniversos Pero pienso Que sí Este es un Maravilloso ajustador Y una de las fuerzas Más útiles Y potentes En Orantia Durante Esta era Presente Lo que otros Han perdido Por haberse negado A sobrevivir Este ser humano Y vuestro mundo Entero Gana ahora Al que no posea Cualidades De supervivencia Se le quitará Aún Ese ajustador Experto Que ahora posee Mientras que Al que tenga Probabilidad De supervivencia Se le dará Aún El ajustador Que haya experimentado Previamente A un desertor Holgazán En cierto sentido Los ajustadores Pueden tal vez Fomentar Cierto grado De intercambio Planetario En los dominios De la verdad La belleza Y la bondad Pero pocas veces Se les otorgan Dos experiencias De residencia En los mortales En el mismo planeta No hay en este momento En Orantia Un ajustador Que haya estado Previamente En este mundo Yo sé De qué hablo Puesto que tenemos Números Y registros En los archivos De Ubersa 5 Los obstáculos Materiales Que encuentran Los ajustadores Al residir Dentro de los mortales Los ajustadores Supremos Y autoactuantes Frecuentemente Son capaces De contribuir Factores De importancia Espiritual A la mente Humana Cuando fluye Libremente En los canales Liberados Pero controlados De la imaginación Creadora En tales momentos Y a veces Durante el sueño El ajustador Puede arrestar Las corrientes Mentales Detener el flujo Y luego Desviar la procesión De las ideas Y se hace Todo esto Para efectuar Transformaciones Espirituales Profundas En los recesos Más elevados De la superconciencia De este modo Las fuerzas Y energías Mentales Se ajustan Más plenamente A la clave De los tonos De contacto Del nivel Espiritual Del presente Y del futuro Es a veces Posible Que se ilumine La mente Que se oiga La voz divina Que habla Continuamente Dentro de ti De manera Que puedas Volverte Parcialmente Consciente De la sabiduría De la sabiduría Verdad Bondad Y belleza De la personalidad Que constantemente Resiente Pero vuestras actitudes Mentales Inquietas Y en rápido cambio Frecuentemente Dificultan Los planes E interrumpen Y interrumpen La tarea De los ajustadores Su tarea No está tan solo Interferida Por la naturaleza Innata De las razas Mortales Sino que también Se retarda Considerablemente Este ministerio Por vuestras propias Opiniones preconcebidas Ideas fijas Y prejuicios Antiguos Debido A estos obstáculos Muchas veces Solo sus creaciones No terminadas Emergen De la conciencia Y por consiguiente Es inevitable La confusión Del concepto Por lo tanto Al escrutar Las situaciones Mentales Hay seguridad Tan solo En el reconocimiento Pronto De cada pensamiento Y toda experiencia Lo que este Real Y fundamentalmente Es Desechando Enteramente Lo que podría Haber sido El gran problema De la vida Es el ajuste De las tendencias Ancestrales Del vivir A las demandas De los impulsos Espirituales Iniciados Por la presencia Divina Del monitor Misterioso Aunque en las carreras En el universo Y en el superuniverso Ningún hombre Puede servir A dos amos En la vida Que vosotros Vivís Ahora En Orantia Cada hombre Debe por fuerza Servir A dos amos Debe volverse Hábil En el arte Del compromiso Humano Temporal Continuo Otorgando Al mismo tiempo Lealtad espiritual A un solo amo Por esto Tantos Tropiezan Y fracasan Se agotan Y sucumben A la presión De la lucha Evolucionaria Aunque Aunque el legado Hereditario Del adote Cerebral Y del supercontrol Electroquímico Operan Para delimitar La esfera De la actividad Eficiente Del ajustador Ningún impedimento Hereditario En las mentes Normales Previene jamás El logro espiritual Y final La herencia Podrá interferir Con el grado De conquista De la personalidad Pero no previene La consumación Final De la aventura Ascendente Si cooperas Con tu ajustador El don divino Evolucionará Tarde o temprano El alma morontial Inmortal Y Posteriormente A la fusión Con la misma Presentará A la nueva criatura Ante el hijo mayor Del universo Local Y finalmente Ante el padre De los ajustadores En el paraíso 6. La persistencia De los valores verdaderos Los ajustadores No fallan jamás Nunca se pierde Nada que valga La supervivencia Todo valor Significativo En toda criatura Abolitiva Con toda seguridad Sobrevivirá Sin depender De la supervivencia O no supervivencia De la personalidad Descubridora O evaluadora De dicho significado Así es que Una criatura mortal Puede rechazar La supervivencia Pero la experiencia De vida No se desperdicia El ajustador eterno Lleva las características Valiosas de esa vida De aparente fracaso A algún otro mundo Y allí dona Estos significados Y valores Sobrevivientes A un tipo más elevado De mente mortal Uno que tenga capacidad De supervivencia Ninguna experiencia valiosa Ocurre jamás en vano Ningún significado Verdadero O valor real Perece jamás En cuanto se relaciona A los candidatos Para la fusión Si un monitor misterioso Es desertado Por su asociado mortal Si el socio humano No decide Proseguir la carrera ascendente Cuando es liberado Por la muerte natural O antes de esta El ajustador Se lleva Todo lo que tenga Valor de supervivencia Que haya evolucionado En la mente De esa criatura No sobreviviente Si un ajustador Falla repetidamente En su intento De obtener personalidad Por la fusión Debido a la no Supervivencia De sujetos humanos Sucesivos Y si este monitor Posteriormente Fuese personalizado Toda la experiencia Adquirida Por haber recibido En estas mentes mortales Y haberlas Aprendido Se tornaría Posesión real De tal ajustador Recientemente Personalizado Un adote Un adote Que sería Disfrutada Y utilizada A lo largo De todas Las edades Futuras Un ajustador Personalizado De esta orden Es un conjunto Compuesto De todas Las características De supervivencia De todos Sus anfitriones Anteriores Cuando los ajustadores Con larga experiencia Universal Se ofrecen Como voluntarios Para residir En un hijo divino En misiones Autootorgadoras Saben plenamente Que no pueden Obtener personalidad Mediante este servicio Pero Frecuentemente El padre De los espíritus Otorga personalidad A estos voluntarios Y los establece Como directores De su género Estas son Personalidades Honradas Con autoridad En divinitón Y sus naturalezas Singulares Incorporan El mosaico De humanidad De sus múltiples Experiencias De haber recibido Dentro de los mortales Y también La transcripción espiritual De la divinidad Humana Del hijo Autootorgador Paraíseaco De la experiencia Terminal De haber recibido Dentro de los mortales Las actividades De los ajustadores En vuestro universo Local Son dirigidas Por el ajustador Personalizado De Mikael De Nevadón Ese mismo monitor Que lo guió Paso a paso Cuando este Vivió su vida Humana En la carne De Josué Ben José Fiel A su encargo Fue este Extraordinario Ajustador Y sabiamente Dirigió Este valeroso Monitor La naturaleza Humana Guiando Constantemente La mente Mortal Del hijo Del paraíso En la selección Del camino De la voluntad Perfecta Del padre Del padre Este ajustador Había servido Previamente Con maquiventa Melquisedec En los días De Abraham Y había realizado Obras tremendas Tanto antes De esta residencia Como entre Estas experiencias De autootorgamiento Este ajustador Si triunfó En la mente Humana De Jesús Esa mente Que en cada una De las situaciones Recurrentes De la vida Mantuvo Una dedicación Consagrada A la voluntad Del padre Diciendo Que se haga No mi voluntad Sino la tuya Esta consagración Decisiva Constituye El verdadero Pasaporte Desde las limitaciones De la naturaleza Humana A la finalidad Del logro divino Este mismo Ajustador Refleja ahora En la naturaleza Inescrutable De su personalidad Poderosa La humanidad Pre-bautismal De Josué Ben José La transcripción Eterna Y viviente De los valores Eternos Y vivientes Que el más grande De todos los Orantianos Creó De las circunstancias Humildes De una vida Común Tal como fue Vivida Hasta el pleno Agotamiento De los valores Espirituales Logrables En la experiencia Mortal Se asegura La supervivencia Eterna A toda cosa De valor Permanente Que se encomienda A un ajustador En ciertos Casos El monitor Mantiene Estas personalidades Para donarlas A una mente Mortal De residencia Futura En otros Y después De la personalización Estas realizaciones Sobrevivientes Y conservadas Se mantienen En fideicomiso Para utilización Futura Al servicio De los arquitectos Del universo Del universo Maestro 7 El destino De los ajustadores Personalizados No podemos decir Si los fragmentos No ajustador Del padre Son personalizables Pero se os ha informado De que la personalidad Es la dotación Soberana Del libre Albedrío Del padre Universal Por lo que sabemos El tipo ajustador Del fragmento Del padre Alcanza la personalidad Solo mediante La adquisición De atributos Personales A través Del servicio Y ministerio A un ser personal Estos ajustadores Personalizados Tienen su hogar En divinitón Donde enseñan Y dirigen A sus asociados Prepersonales Los ajustadores Del pensamiento Personalizados Son los estabilizadores Y compensadores No asignados Libres de trabas Y soberanos Del vasto universo De los universos Ellos combinan Experiencia De creador Y de criatura Existencial Y experiencial Son conjuntamente Seres temporales Y de la eternidad Asocian Lo prepersonal Y lo personal En la administración Del universo Los ajustadores Personalizados Son los ejecutivos Omnisapientes Y poderosos De los arquitectos Del universo maestro Son los agentes Personales Del ministerio pleno Del padre universal Personal Prepersonal Y superpersonal Son los ministros Personales De lo extraordinario De lo poco común Y lo inesperado En todos los reinos De las esferas Absonitas Trascendentales Del dominio Del dios El último Y aún Hasta los niveles De dios El absoluto Son los seres Exclusivos De los universos Que comprenden Dentro de su ser Todas las relaciones De personalidad Conocidas Son Unipersonales Están antes De la personalidad Son la personalidad Y están después De la personalidad Ministran la personalidad Del padre universal En el pasado eterno El presente eterno Y el futuro eterno El padre El padre le donó Al hijo eterno La personalidad Existencial En el orden De lo infinito Y lo absoluto Pero eligió Reservar Para su propio Ministerio La personalidad Experiencial Del tipo De ajustador Personalizado Otorgada Al ajustador Existente Prepersonal Y de este modo Están ambos Destinados A la futura Superpersonalidad Eterna Del ministerio Trascendental De los dominios Absonitos Del último El supremo Último Y aún En los niveles Del último Absoluto Pocas veces Se ve A los ajustadores Personalizados En los universos Ocasionalmente Consultan Con los ancianos De los días Y a veces Los ajustadores Personalizados De los hijos Creadores Séptuples Vienen a los mundos De sede central De las constelaciones Para conferenciar Con los gobernantes Borondadec Cuando El observador Borondadec Planetario Durantia El altísimo Custodio Que desde no hace mucho Ha tomado La regencia De urgencia De vuestro mundo Declaró A su autoridad En presencia Del gobernador General Residente Como en su Administración De urgencia De urantia Con un personal Pleno De su propia Selección Inmediatamente Asignó Los deberes Planetarios A todos Los asociados Y asistentes Pero no Seleccionó A los tres Ajustadores Personalizados Que aparecieron Ante su presencia En el instante En el instante En el instante En que asumió La regencia Ni siquiera Sabía que Aparecerían así Porque no Manifestaron Su presencia Divina En el momento De una Regencia Previa Y el altísimo Regente No asignó Servicio Ni designó Deberes Para estos Ajustadores Personalizados Voluntarios Sin embargo Estos tres seres Omnipersonales Fueron Entre los Más Activos De las Numerosas Órdenes De seres Celestiales Que por Entonces Servían En Orantia Los Ajustadores Personalizados Realizan Una amplia Gama De servicios Para numerosas Órdenes De personalidades Universales Pero No se nos Permite Discurrir De estos Ministerios Con las Criaturas Evolucionarias Recibidas Por un Ajustador Estas Extraordinarias Divinidades Humanas Están Entre las Personalidades Más Notables De todo El Gran Universo Y Nadie Se atreve A predecir Cuáles Podrán Ser Sus Misiones Futuras Presentado Por un Mensajero Solitario De Orbontón